¡Vamos a la Pesca Artesanal! El Ministerio de la Producción realizó programas de alta competitividad en Paita. Participaron líderes de la pesca artesanal de todo el país. En la ceremonia de la clausura, el jefe de Fondepes destacó que la razón de ser dicha institución es la comunidad de pescadores. Trabajar en conjunto para ayudarlos a mejorar. A lo largo de este internado, los participantes líderes sociales, ganadores del Premio del Pescador del año 2019 y provenientes de 16 regiones del Perú, recibieron capacitaciones en temas de buenas prácticas y gestión en barcaderos pesqueros artesanales, inocuidad de acceso a mercados, oportunidades de desarrollo e innovación, acuicultura, habitaciones sanitarias, además de talleres técnicos productivos. La oportunidad de nosotros poder recabar información que nos permita mejorar nuestra gestión. Nuestra razón de ser son ustedes, hermanos pescadores. Para eso trabajamos día a día, para tratar de ayudarlos a mejorar. Que son sus hermanos pescadores que dicen, nosotros nos hemos dado cuenta que hay hermanos que necesitan mucho más y podemos ayudarlos a orientarlos para que puedan saber pedir. Reynoso felicitó a los participantes por el esfuerzo y la intención de prepararse para tener un mejor futuro y que sean efecto multiplicador en su localidad. El Estado le brinda las capacitaciones con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Solamente las ganas de ayudar a mis compañeros, trabajo, equipo, lo que nos falta en el país. Si ustedes llegan a ayudarse de esa manera, a llegar donde nosotros, nos van a obligar a hacer mejor nuestro trabajo. Segundo Alzamora, coordinador de Fonepez, Paita, realzó la participación de mujeres vinculada al sector pesquero y acuícola, destacando la capacitación de 14 mujeres en esta segunda edición, los cuales cumplen roles de suma importancia desempeñando diversos oficios durante la cadena productiva. Que es el inicio de un camino largo, el cual estará marcado por superación, trabajo y responsabilidad de seguir contribuyendo a lograr una pesca y acuicultura responsable. Como Fonepez, estaremos atentos para apoyarlos y trabajar en conjunto. Hay muchas cosas que decir, demasiadas experiencias por contar. El programa Los Trombes de Pesca tiene como finalidad potenciar las capacidades y habilidades de los pescadores artesanales para manejar su productividad y competitividad en el mercado, así como desarrollar sus capacidades de gestión financiera a través de talleres de crédito y planes de negocio.